¿Qué tal, Anita? ¿Sabes que puedes contar conmigo para lo que sea? Puedo ver que él en el fondo es dulce, ¿lo sabías? Está más guapo que nunca, si es que eso es posible. ¿Qué es lo que quieres, idiota? ¿Qué quieres tú? Sé lo que eres. Eres un chico bueno, sensible. Tu vida es una mierda, la mía también. A Anita le gustará cómo te ves, pero te falta actitud. Aguarda, ¿a ti también te gusta Anita, Enrique? ¡Oye! No me golpees que me enamore. Es maravilloso. ¿Enamoré de la hermana de mi ex? ¡Ay, me encanta esta pareja! Te lo voy a cobrar. No te vas a escapar. Qué lindo, ¿verdad? ¿Ya? Gracias.